El primero de los casos nos lo envía Marta Torres y el tema está relacionado con la tasa de cambio referencial para el pago de la cuota de condominio. La pregunta que nos hace Marta es si es legal cancelar la obligación de pagar estos gastos provenientes de condominio a la tasa del Banco Central de Venezuela en lugar de hacerlo bajo otro parámetro no oficial. Esta decisión Marta debe ser tomada por la comunidad de copropietarios. Hay algunas recomendaciones que nosotros podemos dar en función a normas existentes en Venezuela, vigentes en Venezuela, como es por ejemplo el convenio cambiario número uno y la ley del Banco Central, que expresamente prevé el cumplimiento de obligaciones, perdón, el pago de obligaciones contra las monedas extranjeras pagadas en divistas, pero bajo un convenio especial. Si no existe un convenio especial, como lo puede ser un acuerdo de la comunidad de copropietarios, esa obligación se cancela en bolívares a la tasa de cambio de la fecha en que se produzca el pago, no en que se haya contraído la obligación. Este es el norte, este es el marco, es el artículo 128 de la ley del Banco Central. Pero también existen algunos criterios que señalan que la comunidad de copropietarios pudiera elegir otra tasa referencial, porque justamente esa misma palabra, el término referencial, le da la posibilidad de que se establezca otro parámetro de algunos portales o parámetros financieros que pueden acordar. Inclusive, sin tenerlos oficialmente en esos portales, pudieran ponerse las partes de acuerdo en cancelarlos. No obstante, nuestra recomendación es atender qué fue la decisión de la comunidad. Cuando nosotros convocamos a una asamblea de copropietarios para decidir que vamos a reexpresar nuestras obligaciones de moneda, de la moneda del bolívares de curso oficial a la divisa para proteger el patrimonio de la comunidad, tenemos que establecer, además de la deliberación, cuál es el valor referencial que vamos a utilizar y por cuánto tiempo. Esto es importante porque en este tema hay la primacía de la voluntad de los copropietarios por encima de otra cosa. La recomendación siempre, Banco Central de Venezuela, en principio porque es el ente oficial y en segundo lugar que si esto llega a ir a un conflicto judicial, este va a ser el parámetro que va a establecer el tribunal que se llega a encargar de él. Entonces, para lograr la uniformidad, la recomendación que hacemos es utilizar este parámetro sin dejar de desconocer que puede existir la disposición de establecer una tasa diferente.